Hola nuevamente, esta respuesta particular va dirigida a Carmen Caus en España, aunque es de beneficio para todos y es, Carmen nos cuenta que ella está ayudando a una niña de cuatro años que está siendo víctima de matoneo, de bullying y la pregunta va hacia a cómo ayudarle a esa persona, a esa personita y Carmen nos comenta sobre el compartir el principio de pensamiento, de lo que hablamos en el coaching de transformación en los tres principios y lo cual es algo muy valioso porque el principio de pensamiento en una versión muy resumida hacia donde nos dirige en este tema práctico del cual estamos hablando, nos dirige a notar cómo nosotros creamos la experiencia de nuestra vida, nos dirige a notar que las experiencias que tenemos nunca son creadas de lo que nos está ocurriendo y cuando me refiero a las experiencias que tenemos me refiero a nuestra realidad, a cómo sentimos algo, a cómo eso no viene de lo externo, sino está creado, se está dando en nuestro mundo interno, donde no se trata de ver las cosas positivas, el mundo color de rosa, de si la vida nos da limones a hacer limonada, no, 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 va mucho más allá de eso, es algo mucho más profundo que las acciones y técnicas que para algunos han sido útiles. Entonces, Carmen, cuando tú comentas que esa es una de las cosas que tú estás compartiendo con ella y que ella pueda notar que a pesar de los retos, ella no es víctima de sus circunstancias porque su experiencia se crea momento a momento a través de que el pensamiento toma vida en nosotros. Adicional a eso, y esto es complemento de los videos anteriores que estoy compartiendo de este tema, para mí hay algo vital que es el profundizar acerca de la verdad de lo que somos. Y esto hay una investigación que se realizó recientemente sobre, y los datos se los compartiré luego, los datos específicos no los tengo acá, pero es una investigación que dirigió Jack Pransky con Tom Kelly y decía que las cosas que mayor impacto tenían en las otras personas acerca de todo este tema de bienestar y tema psicológico del ser humano y demás. Lo que más tiene impacto en la facilitación de bienestar o de ayuda a otro ser humano es el darse cuenta de lo que en inglés se conoce como oneness, oneness que en su traducción al español, no hay una palabra específica que traduzca lo mismo, es como esa unidad, el ser uno con todo y el que todo sea uno. Si lo vemos en términos prácticos, como lo hemos hablado en los videos anteriores del tema de la energía universal, sabiduría universal, la fuerza de vida universal, lo que nosotros somos, lo que es nuestra materia prima, lo que nosotros no hemos dejado de ser a pesar de estar teniendo una experiencia humana, el que las personas puedan darse cuenta de eso, el que sepamos que gracias a eso no es que tengamos acceso, es que somos y vivimos en un campo de posibilidades, es que no somos seres aislados y separados de, es que somos uno con el todo y todo es uno, sin reglas, sin esto está bien, esto está mal, si me porto bien, si me porto mal, si esto le gusta, no le gusta, todo eso ha sido inventado, cuando podemos darnos cuenta que todos somos uno y somos, porque estamos hechos de lo mismo en formas diferentes y todo lo que eso además implica, el cómo tenemos, voy a volver a decir, acceso a, pero es la única forma de decir que vivimos, somos sabiduría, somos creatividad, somos posibilidades, somos inspiración, somos y también vamos a tener experiencias de cosas que no nos van a gustar, que no estemos de acuerdo y demás, pero eso no cambia lo que somos y eso no cambia que el otro ser humano que lo esté haciendo también sea lo mismo, confundido, entre comillas perdido en su experiencia, en lo que ve como cierto, en sus reacciones, pero siempre hay algo más que ver, siempre hay algo más que notar y cuando tenemos esa exploración con otro ser humano, además lo estamos invitando a que, a que dentro de sí, sabiendo lo que es, pueda darse cuenta que tiene esa posibilidad de tener una idea, un cambio de perspectiva, una idea creativa que cambie lo que está viviendo, algo de sentido común, algo de sabiduría que transforme lo que está viviendo y que no está a la merced de nadie para cambiar su experiencia y que lo que está viviendo, esa circunstancia, no tiene la capacidad de determinar nada internamente, siendo que además lo único que nosotros vivimos como realidad es esa experiencia interna. Ahora, la gran ventaja que tienen los niños es que cuando nosotros miramos lo que ya tienen ellos, lo que ya se han dado cuenta de cómo se les ocurren cosas, de cómo son tan prácticos para tomar decisiones, de cómo pueden ver esa unidad mucho más fácil porque no tienen tanto ruido y tantas reglas y tantas cosas en la cabeza ni tantas cosas aprendidas y reforzadas. Para ellos es mucho más simple que para aquellos que hemos estado acostumbrados a ver el mundo a través de las creencias de muchos otros, para ellos es mucho más fácil notar esa unidad, es el ser todo, el ser esa materia prima, el tener eso. Y eso lo que nos sirve es que lo estamos empoderando a tener la mejor guía que pueda tener y es esa sabiduría en sí misma y tener esos indicadores de su sentir para estarlo guiando, para estarla guiando en ese camino. ¿De acuerdo? Confío que esto sea de utilidad y gracias por compartir todo este material. Gracias. Hasta luego. Si. Amén. Gracias por ver el video.